Lo importante cuando se habla de esto es el punto que es la integración cultural. No hay como hablar en transparencia si no hay la integración, si no hay la apertura para lo nuevo, para la innovación. Tenemos que evaluar el escenario que estamos viviendo. Sea en cualquier canto del mundo, hoy una sociedad que cobra, que exige a todo el tiempo que las empresas, las instituciones de gobierno, la sociedad sea realmente transparente. Todos son reporteros. Todos. Todos son periodistas. Entonces no hay como fugir de esto. La transparencia está acá. Nuestro caso, por ejemplo, en Facebook, más de 9 millones de fans. Estamos 24 por 7, atendiendo 24 horas por 7 días de la semana, atendiendo a los clientes. Porque acá está toda la reputación de la compañía. Entonces, cualquier riesgo acá, hay un prejuicio muy grande. Somos el banco más grande de América Latina, banco privado más grande de América Latina. Es una responsabilidad muy grande. Entonces, sabemos que tenemos una trayectoria, asumimos el desafío y queremos caminar acá. Roberto Setúbal y a la izquierda, señor Pedro Moreira Sález. Roberto Setúbal era presidente de Itaú. Pedro Moreira Sález era presidente de Unibanco. La fusión, la más grande fusión del sistema financiero de América Latina, sucedió en 2008. Miren, la colectiva de prensa, muy felices. Entonces, la transparencia empieza acá. Por ejemplo, estos dos señores, que eran dueños de dos empresas gigantescas, dos marcas muy valiosas, decidieron una cosa. Concordamos en concordar. Mira, transparencia pasa por ceder. Con muchos lugares del mundo, en treinta y pico de países, que es un estudio de credibilidad, que en el último, el de 2016, da este primer resultado. Cuando se le pregunta a la gente en qué tipo de instituciones usted confía más, la gente dice que en las ONGs, después dice que en las empresas, después en los medios y finalmente en los gobiernos. Eso para las empresas es reconfortante. A veces tendemos a pensar, bueno, no estamos tan mal. Si esto es así, si un día tengo una pelea con el gobierno, la gente me va a creer más a mí que al otro. Pero hay que decir que no es tan así. Si miramos con más detalle, vamos a ver que si trabajo para una compañía de tecnología, o para una que vende productos alimenticios, puede ser que tenga yo más credibilidad que el gobierno o que los medios. Pero si trabajo para un banco, como pueden ver ahí, en mi caso, tenemos algún desafío no resuelto. Respecto al sector privado, la mitad, un poco más de la mitad de la gente, dice dos cosas. Ponerle más regulación y defender al sector privado, defender a los consumidores de la agresividad del sector privado. Es evidente que para la enorme mayoría de las personas, el sector privado requiere de un control extra. No genera confianza. Esto, que acabo de mostrarles, es lo que cuenta este estudio, y otros equivalentes dicen historias parecidas, en el mundo. Este no es un problema de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Asia, ni de América Latina. Es un problema global. Según diversas fuentes, 60% de la población en América Latina se considera a sí misma de clase media. 60%. 35% de la población es realmente de clase media. Ese gap es lo que genera malestar. Si yo creo que tengo acceso, o debería tener acceso, a buena salud, a buena educación, a medios de transporte buenos, a seguridad, porque realmente me considero parte de un cierto colectivo, pero después me encuentro con que realmente no formo parte de ese grupo, mi incomodidad es mayúscula. Pero esa es la foto de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!